Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta última sesión del Seminario Patrimonio, Museos y Divulgación del Arte. En esta ocasión nos hemos reunido para ser partícipes de la presentación del resultado de trabajo de los equipos que se constituyeron en el ciclo de trabajo 2022. Van a presentar sus carpetas curatoriales que son un ejercicio de trabajo colectivo e interdisciplinar en donde desde las bases de la investigación histórica se parte hacia algunas pesquisas relativas a la museología y la teoría curatorial para poner en práctica justamente algunos saberes que permitieran a los estudiantes del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM involucrarse con el trabajo de divulgación que sucede particularmente en museos de arte. En ese sentido, el trabajo del cual participarán todos y todas las asistentes a esta reunión vía remota deriva justamente de un esfuerzo de investigación colectiva en donde nos hemos imaginado que de manera hipotética los y las estudiantes inscritas en este ciclo serían una especie de representantes curatoriales de los museos que se mencionarán y con base en un trabajo de equipo han propuesto las bases para generar una exposición de arte de carácter temporal. Cada una de estas responde por supuesto a todo un esquema de trabajo que aquí verán resumido a partir de una brevísima ponencia con ejemplos visuales que ilustran el resultado de cada uno de estos equipos. Sin más, les agradezco mucho la asistencia el día de hoy y vamos entonces a dar inicio con la presentación del equipo que ha elegido por título de su propuesta curatorial anatomía, rupturas y lo habitual. Cuando ustedes me digan, chicos, chicas. Sí, estoy compartiendo pantalla. Excelente. Reitero únicamente, por favor, la necesidad de tener silenciados nuestros micrófonos, apagadas nuestras cámaras para que los y las integrantes del equipo tengan auditorio digital completo y sin más, pues, Pilar, vamos entonces a dar pauta a la presentación de su equipo. Bueno, hola, muy buenos días. Nos da mucho gusto tenerlos aquí presentes y sobre todo hoy que es lunes 8 de la mañana y, pues, como bien ya mencionamos, nosotros somos Anatomía, rupturas de la habitual. Pues este proyecto cultural es la cúspide o el trabajo final que realizamos a lo largo, pues, de los dos seminarios, del Seminario Patrimonio, Museos y Divulgación del Arte. El proyecto está conformado por el Museo Jumex, a cargo de Marisol, el MUAC por Alejandra, el Museo del Estanquillo por Emilio y el Museo Tamayo por su servidor. El proyecto cultural giró alrededor o entorno del público que teníamos en Mira. El público ha sido que visita el Museo Jumex, en su 40% son estudiantes y el 30% profesionistas. Sí, elegimos un ámbito difusivo para el proyecto en miras de que este tipo de proyecto permite visibilizar, reflexionar y criticar los aspectos propios del arte contemporáneo, derivado de que los públicos asiduos a este tipo de instituciones o de este tipo de museos se encuentran con una mayor disposición a este tipo de propuestas. Y la muestra tiene como intención el fomentar, a través de su variedad de piezas expuestas, una asociación discursiva y vivencial con los espectadores a través de las distintas obras. Y se plantea que los visitantes puedan identificarse de manera crítica, de acuerdo con la afinidad que cada uno de ellos tenga. Nosotros elegimos el tema del cuerpo como propuesta curatorial a partir de una búsqueda en la colección de cada uno de nuestros museos. Nos dimos cuenta que, bueno, lo que más tenían en común era que varios artistas representaban al cuerpo desde diferentes perspectivas. Entendemos que el cuerpo, pues, es algo que es inherente a nosotros, que está ahí, que tenemos, pero que a través del arte lo podemos ver desde lo cultural, lo social y no solo lo individual, sino una mezcla entre lo social, lo cultural y lo individual y político. Entonces, en ese aspecto nos pareció interesante. Y posterior a eso nos decidimos, y tuvimos más bien, que investigar cada una de las obras que finalmente seleccionamos dentro de esta propuesta curatorial. Y para eso tuvimos que investigar acerca un poco del autor, de la obra en sí misma, de su contexto. Y, bueno, algunas de las obras que presentamos como importantes está, por ejemplo, Andy Warhol, René McBride, la sesión fotográfica de Carmen de Nahuí Olin y lo normal de Mónica Mayer, como obras clave y principales, no tanto por su, bueno, no porque sean como más importantes que el resto, sino porque consideramos que son obras que pueden llamar la atención, dado que los artistas, pues son como más conocidos que algunos otros, eso creemos. Y, bueno, después de hacer esta investigación de cada obra, también tuvimos que hacer una investigación teórica que nos ayudara a comprender y problematizar la cuestión del cuerpo, como esta construcción cultural, y posterior a ello, pues ya procederá al montaje. Otra de, bueno, las dificultades que encontramos para esta exposición, pues fue justamente las fuentes, porque no pudimos acceder a todas, solamente a las que estaban en línea, y al trabajo de la imaginación del espacio, porque pues tampoco pudimos ir al museo para darnos una idea, al Museo Jumex, donde se va a presentar nuestra exposición, pues todas las circunstancias del COVID. Ya basando al tema del montaje, pues tuvimos que tomar en cuenta que nuestras obras son muy variadas, tenemos videos, tenemos esculturas, tenemos fotografía, entonces tuvimos que tomar a consideración pautas que fueran como importantes para su conservación y el cuidado de las obras dentro de sala. Por ejemplo, pusimos vitrinas, marcos, o señaléticas en el piso, para que respetaran los, bueno, el público, pues la distancia entre las obras, y también tuvimos que tomar en cuenta la parte de la conservación de las obras por medio de la iluminación, de la humedad y de la temperatura. En cuanto al espacio donde se llevará a cabo el montaje de la propuesta curatorial, este fue proporcionado por el Museo Jumex, mismo que se encuentra ubicado a un costado de Plaza Carso y del Museo Sumaya en la Alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México. Además del costo de la entrada que va alrededor de 70 u 80 pesos, se implementará próximamente un programa de acceso inmediato a las instalaciones con un costo de alrededor de 200 pesos. Aunado a esto, se cuenta con un programa de membresías anuales que va desde los 150 pesos hasta los 10 mil, y cada uno de estos se divide en niveles, claramente, y cada nivel cuenta con mayores o menores beneficios según el rango. Bueno, la propuesta que planteamos fue realizada con las miras, como ya se fue mencionado, a ser difusiva en función de la gente que frecuenta este espacio, esta zona, que suele ser aquella que busca, que acude en búsqueda de una alta cultura y que por ende se encuentran con una mayor disposición ante propuestas actuales y novedosas que inviten a la reflexión y al cuestionamiento sobre temas tabúes como el presente relacionado a la corporalidad. Ahora, en cuanto al espacio en sí de exposición, se nos prestó en la totalidad de la segunda planta del Museo Jumex, y derivado de esto, dividimos de manera equitativa las obras en el espacio, dividiéndolas en tres ejes que interactúan y se complementan entre sí. El recorrido inicia a la mano izquierda de la entrada principal de la segunda planta por el eje 1, lo apolíneo y lo dionisiaco, la construcción del ser, en donde se plantea que el cuerpo se va construyendo una identidad corporal a través de las experiencias propias del individuo con el entorno y con todo lo que lo rodea en sí. Y esto a través de la mirada de los distintos artistas. Tras esto, sigue el eje 2, bollerismo, la actitud contemplativa, misma que se enfoca en la vertiente erótica y sensual que es intrínseca del cuerpo humano, pero es explotada a través de las distintas visiones de cada uno de los artistas, en cada una de las formas que tenemos, que son fotografías, esculturas o propias pinturas. Y el recorrido concluye en el tercer eje, el Eros y el Tánatos, la dualidad de las formas, en donde se aborda esta idea de lo bueno y lo malo relacionado con el cuerpo a través de los juicios de valor que existen por la sociedad hacia el cuerpo. Si el cuerpo es bonito, el cuerpo es feo, o todo esto, y cómo esta idea se intenta deconstruir a través de las distintas propuestas de arte contemporáneo. Bueno, como ya se mencionó, se intenta mantener una homogeneidad entre las piezas, que ninguna destaque y se mantenga una convivencia entre ellas para que el visitante derivado de su propio interés y sus propios cuestionamientos que tenga sobre su cuerpo, el cuerpo en sí, se acerque a las piezas que llamen su atención y a través de esto se genera una experiencia única de acuerdo a las preocupaciones de cada uno de los visitantes. Y bueno, en la elaboración del cedulario igual partimos de esta premisa, ¿no? De conservar esta homogeneidad entre eje y obra. Esto, para que a partir del eje se pueda entender un poco la obra y generar esa susceptibilidad en el público. Y esto nos llevó como a la segunda problemática que queríamos abordar en nuestra exposición, que era que no queríamos fomentar este público pasivo, sino más bien que este público incidiera, se cuestionara, problematizara y reconfigurara su concepción del cuerpo a partir de estos detonantes artísticos. Y bueno, en ese sentido el visitante de entrar lo asociara directamente con su realidad. Para ello, nuestras cédulas debían de ser concisas, atrayentes y provocativas. En este caso, elaboramos preguntas en cada una de ellas para que el lector pudiera asociarlas con sus problemáticas o con sus intereses. Y bueno, tenemos seis tipos de cédulas que son la cédula introductoria, la cédula de eje, la cédula de objeto destacado, la cédula de objeto y la cédula de cierre y finalmente la cédula de agradecimientos. En cada una de ellas pueden apreciar como las preguntas y este constante incidencia y provocación hacia el público. También otro reto que tuvimos y que quisimos implementar fue el uso de intertextos y estos funcionan como detonantes. No van directamente asociado a la obra, es decir, no parten de ella, ya que también creemos que el objeto artístico no debe de ser el centro de la exposición, sino más bien en un entendimiento en conjunto, ¿no? Los intertextos pueden ser estos elementos que ayudan a entender la obra y pues van de diversos recursos, ya sean auditivos, citas textuales, galerías, dirección a páginas web o otras formas de asociar la obra con un entendimiento más completo, ¿no? En áreas de esta experiencia más compleja y más íntima con el visitante. Finalmente, un discurso que no fuera académico, es decir, salir de esta zona de confort que tenemos nosotros como estudiantes, sino más bien entender al público al que vamos dirigido, que en este caso es un público joven, sin olvidar que también puede haber otro tipo de públicos, ¿no? Que puedan también disfrutar de la exposición y quitarse este prejuicio del arte contemporáneo, desde que muchas veces nos sentimos ajenos. Pero realmente, abordarlos de una manera que sea más eficaz y que podamos como promoverlo. para acompañar al visitante dentro de sala, lo que tuvimos que plantear a lo largo del seminario fue una activación de público, el cual fue encaminado pues principalmente para el público estudiantil. Por ello, aparte, elegimos tres opciones, pero les presentamos lo que consideramos la más completa, que es este folleto, el cual incluye el tema central de la exposición, las obras, digamos, más icónicas, los ejes que se abordan dentro de sala, cómo se puede ubicar alrededor de la misma exposición y los invitamos a una presentación de películas, los cuales se desarrollarían a lo largo de un mes, los cuales invitan al espectador de que genere un diálogo en torno a lo que vio en la exposición y a lo que estas mismas películas abordan o reflexionan en torno a la corporalidad. También para dialogar con el público, más allá de solamente las instancias del museo, elegimos la plataforma de Instagram para que los visitantes pues también en cierta forma interactúen o promocionen la muestra a partir de este tipo de dinámicas. Y por último, también les presentamos esta forma de evaluación la cual creamos, bueno, creemos muy novedosa por invitar al visitante que interactúe y cree una fotografía a partir de lo que expuso. No es solamente más allá de la tradicional forma de evaluación de llenar un comentario, sino que reflexione y cree su propia fotografía eligiendo una de las obras puestas en sala. Entonces, para incentivar esta actividad lo que proponemos es que el visitante tome la fotografía, la guarde y cuando acude a la siguiente ocasión al museo, muestre la foto y se le entregarán dos entradas gratis al museo. Con esto, pues, generamos un círculo en el cual, pues, en cierta medida retenemos al público, ¿no? De acuerdo a nuestro aprendizaje del trabajo colaborativo, como bien se han de dar cuenta, pues, si de por sí ya trabajar en equipo implica sus propias dificultades, pues, ahora imagínense en línea, todo básicamente se relacionaba en mensajes de WhatsApp, pero creo que nuestra relación fue sumamente armoniosa y muy amigable, o sea, en comparación de otros trabajos, pues, creo que compaginamos muy bien. en cuanto a los retos como aspirantes e historiador, pues, fue adecuarnos a ciertas habilidades que no teníamos presentes, como edición o propias temáticas como historia del arte que realmente no estábamos muy involucrados y también, pues, cuestionarnos, ¿no? Cómo es que nosotros consumimos y somos a la vez partícipes de la cultura para poder ofrecer un producto y más que simplemente darle a los visitantes una muestra de facto que ellos apropiaran inmediatamente, sino también dialogar y reflexionar acerca de lo que les estábamos mostrando. Y, pues, ya, esto sería el final de nuestra presentación y los invitamos que acudan al WordPress para consultar la presentación o la carpeta curatorial completa. Gracias. Muchas gracias a los y las integrantes del equipo de Anatomía Rupturas de lo Habitual que, como se dieron cuenta, es una exposición de arte contemporáneo cuyo museo hipotético sede sería el mismo Museo Jumex, que es uno de los que fue trabajado, en este caso, por Marisol. Y, bueno, vamos a guardar los comentarios, preguntas o dudas que hubiese con relación a esta primera presentación para el final. Aprovecho este brevísimo momento intermedio o pausa para recordarles a quienes se siguen uniendo que tengamos micrófonos y cámaras apagadas para poder permitir que los y las participantes de este encuentro digital pues tengan total libertad y total posibilidad de mostrar y de ser escuchados durante la grabación de estas presentaciones. A continuación vamos a dar paso a la presentación de la carpeta curatorial del equipo Caleidoscopio constituido por Leti, Sara y Etna. Tiene un subtítulo un poco largo pero tiene que ver esta exposición con el significado, la percepción y, por supuesto, el sentido que tienen los colores tanto en un aspecto quizá de carácter científico físico como en el ámbito artístico. Entonces, chicas, tienen ustedes el micrófono y la pantalla las escuchamos. Gracias. 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 Bien, pues nos toca presentar. Somos muy buenos días. Voy a presentar al equipo y los museos que nos tocaron investigar y trabajar. Tenemos a Etna Britos con el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Sara Regina Ramírez Sanzures con el Museo de Arte Carrillo Gil y su servidora con el Museo de Arte Moderno. Bueno, este es el título de nuestra propuesta curatorial, el cual es Calidoscopio, origen, significado y percepción de los colores en el arte. El logotipo hace alusión justamente al Calidoscopio y para su realización nos apoyamos en un diseñador gráfico que en este caso fue mi hermano Miguel Corona. Es un proyecto de exposición divulgativa la cual pretende llegar a un público joven en un rango de edad de 16 a 25 años que es, bueno, es un proyecto de labor colectiva que reúne obras selectas de las colecciones de los museos ya mencionados. ¿Para qué es? Buscamos promover un ejercicio de análisis y crítica para que el público pueda desarrollar interpretaciones y experiencias propias al tener una aproximación única con las obras. ¿Cómo es? La exposición conjunta dos elementos, la percepción del color y las emociones. Por medio de esta dupla se busca que los jóvenes espectadores se acerquen a las obras dentro del plano emocional a lo largo de tres ejes temáticos que conforman la exposición, refracción, difracción y reflexión, las cuales se abordarán más adelante. A continuación, mi compañera Sara les va a comentar un poco sobre las obras que conforman la exposición, así como los retos y las dificultades que tuvimos. Gracias, Leti. Bueno, las obras que conforman esta exposición son de carácter variado, ¿qué quiero decir? Que son de artistas como muy conocidos, tenemos entre nuestra elección de obra a artistas como Frida Kahlo, Basili Kandinsky, Picasso, José Clemente Orozco, Rosa Rolanda, Olga, Olga, ahí se me fue el apellido, perdón, y fue un poco difícil, bueno, eso lo voy a abordar un poquito después, pero, o sea, tenemos también artistas no tan conocidos como Pablo Rulfo o artistas de los que no encontramos como mayor información. Bueno, ¿me pasas a la siguiente, Leti, por favor? Gracias. Bueno, la elección de obra fue, como ya mencioné, fue variada y las necesidades de montaje y todo tuvieron que relacionarse con las diferentes medidas y los espacios que se nos daba, bueno, que nos prestó el museo que nos acogió como visitantes y las dificultades que nos enfrentamos fue que, como ya mencioné, hubo artistas de los que no encontramos mayor información, o sea, a veces nada más encontrábamos fecha de nacimiento y como son algunos artistas de arte moderno, algunos siguen vivos, entonces, no encontrabas mayor, mayor cosa. Y, bueno, la primera y principal dificultad fue el cierre parcial y temporal de los museos por la pandemia de COVID. Esto nos afectó bastante porque en ciertos museos tenían acervos que estaban abiertos al público que nos hubieran permitido encontrar mayor información. sin embargo, en el caso del Museo Carrillo Gil y del Arte Moderno, tienen a disposición páginas de internet que tienen información que nos ayudó a complementar nuestra investigación. Sin embargo, el Museo de Hacienda y Crédito, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sufrió un poquito porque, bueno, sufrimos un poquito más con ello, porque desde el año pasado está cerrado y no tiene catálogos propios que pudieran darnos un poquito más de luz para poder investigar más. Pero, aún así, fue una experiencia enriquecedora poder seguir buscando y buscando. Y, la siguiente, Leti, por favor. Bueno, y a continuación, mi compañera Edna les va a hablar un poquito sobre el museo que nos acogió y sobre la disposición de obra en el espacio. Sí. ¿Le voy a regresar una, por favor, Leti? Bueno, el museo que nos acogió para hacer la exposición fue el Museo de Memora y Tolerancia, el cual es de carácter privado. La entrada tiene un costo aproximado de 70 pesos si eres estudiante y ya de ahí depende de la condición que tú tengas como visitante, pero es mejor conocido por sus dinámicas en internet y también por mostrar casos de violencia en el mundo. La siguiente, por favor. Como ya les comentó mi compañera Leti, nuestra exposición tuvo tres ejes temáticos, los cuales también fueron divididos en salas. El primero fue refracción, estudio del origen, el segundo difracción, la forma del significado y el tercero reflexión, percepción de las emociones. Esto está ligado un poco con la teoría de la percepción de color y la física dentro de este proceso. Ahora sí, la siguiente. Para la planificación y estructura de las obras nos dieron un plano del nivel 3 más 3 del museo en el cual tuvimos que trabajar la disposición de las obras. Como se muestra en las líneas de colores fueron los ejes que les mencioné hace un momento, las alas y los puntitos negros son las obras y los morados son sedularios y los cuadritos o rectangulitos son las esculturas. La siguiente. Este es un poco más enfocado a cómo está distribuida la materialidad de la exposición. Tuvimos un poco de dificultad, por ejemplo, en adaptar la sala porque, por ejemplo, en el eje 3, en el de reflexión, principalmente esa era la entrada. Ahí por donde sale la flechita, esa misma, esa se marca como salida pero en realidad era la entrada. Tuvimos que cambiar la distribución y manera como del orden de la propia sala ya que nuestras obras así lo ameritaban. Por ejemplo, hubo una escultura que era de dimensiones muy, muy grandes que es la serpiente de Geritz y en el eje 1, en el de refracción, no cabía. Entonces, tuvimos que reestructurarlo todo y trabajar con las dimensiones tomando en cuenta también las otras obras que ya teníamos para así crear una exposición equilibrada y que no se viera todo muy amontonado o saturado. La siguiente, por favor. Bueno, por esta misma disposición de las obras que están como todas pegadas a la pared y cuestiones como un poco más de espacio, optamos por mencionar o bueno, proponer que nuestra exposición fuera dirigido a un público tipo hormiga que son los que van como un poquito más siguiendo una secuencia ya establecida aunque las posibilidades de recorrer el espacio en realidad se mantuvieron abiertas para todo tipo de público. Si quisieran ir saltando alguna obra o si quisieran seguir derecho o seguir el camino que ya le teníamos predeterminado desde el principio. La siguiente, por favor. Bueno, estas son los cedularios ya maquetados. Como pueden ver, esta es la cédula de inicio y esta es la cédula de cierre. Aquí las dificultades que presentamos al realizar los cedularios fue intentar sintetizar la información de la investigación para que pudiera la información ser agradable y atraer al público. Además de que la información no era dirigida a académicos sino a un público general, entonces tenía que ser fluida la lectura además de sencilla para ser entendida. Estos son la maquetación final de los cedularios de cada eje y como pueden ver pues vamos siguiendo los colores de cada a cada cual le correspondía. Estas son las cédulas de la ficha técnica. Como decidimos, propusimos que las paredes fueran blancas. Estas cédulas en realidad fueron los que pensamos en meterles un color. En este caso, cada cédula de cada eje tiene su color correspondiente. A comparación de la blanca, esta corresponde a un cedulario más bien de una pared. En cada eje escogimos una obra representativa la cual la cual iría en una pared del color del eje y por lo tanto para destacar la ficha decidimos que fuera blanca. Esta fue la presentación final de esas obras que escogimos que serían las representativas de cada eje. A continuación, les vuelvo a dejar con mi compañera Sara para que les explique un poco de los intertextos. Gracias, Leti. Bueno, para el recorrido de nuestra exposición pensamos como intertextos en primer lugar tener una lista descargable de YouTube que se puede utilizar a partir del código QR que se presenta en pantalla. Esta está pensada para alrededor de 45 minutos que es lo que tiene como propuesta de duración nuestra exposición. Es completamente útil el código y está dividida en las diferentes salas. Bueno, hay un número determinado de canciones para poder escucharlas mientras vas en el recorrido. La siguiente, Leti, por favor. El siguiente intertexto es un video que se piensa transmitir en la exposición en una sala determinada con algunos sillones y todo para que el público pueda observar. En este caso es un video de Vasily Kandinsky relacionado con la forma y el color con una duración aproximada de dos minutos si mal no recuerdo y funcionaría como un escape para poder entender un poquito como la forma y el color como ya lo había mencionado y la siguiente Leti, por favor. El último intertexto es un caleidoscopio donde los colores rectores de nuestra exposición serían como los que más se proyectarían en esta parte que también está pensado para estar en sala en un espacio determinado servirá como para que las personas puedan tomarse fotos y observar un poco que también ciertas obras están siendo reflejadas en el caleidoscopio. La siguiente Leti, por favor. En los materiales de sala tenemos en este caso unas postales las cuales son algunas obras destacadas de la exposición como es el caso de Rosal Rolanda y su autorretrato o el baile de pepenches de José Clemente Orozco. Estas nos ayudarán para que el público pueda llevárselos a su casa y pueda tener un recuerdo de la exposición a la que asistieron y pueda diferenciarse. por ejemplo aquí tenemos bueno se pensaron dos postales por cada eje aquí les enseñamos dos la siguiente Leti por favor bueno les dejo con mi compañera Leti bueno esta aplicación fue pensada también para manera de apoyo de la sala este es el diseño que generamos nosotras y de dos se quedó este bueno también diseñamos lo que sería cómo se vería la aplicación una vez que se descarga y se abre en el teléfono celular este de aquí vendría siendo la ahora sí que el inicio en el cual se pueden escoger a donde quieres ir y como va a ser también un apoyo dentro de la sala en este caso pues puedes ver la imagen de la pintura su ficha técnica y tenemos dos botones descripción y enlace en la descripción pues como lo dice te lanza acerca de datos acerca de la obra y del autor en la cual también pensamos poner un audio para que las personas puedan escucharlo en este caso que no puedan ver bien y también te dirige un video de lenguaje de señas para que también pueda ser visto y apreciado por este público de este lado tenemos un enlace que es también el botón que dirige no cabe aclarar que no a todas las obras pero si algunas en este caso es un video de remedios varo en donde hace una conjunción de lo que puede decir acerca de esta obra o incluso de la de otra obra del autor Kazuya Sakai que es esta de abajo en la cual fue hecha a partir de una pieza musical y que también te puede dirigir a que se pueda escuchar esa pieza musical esta de aquí es una galería de la cual tenemos una actividad dentro de la app que puedes escoger cualquiera de las imágenes y la app te la va a convertir como si estuvieras viendo a través del calidoscopio estas se pueden compartir en las redes sociales ya sea con el hashtag calidoscopio o también puede ser con la mención del usuario arroba calidoscopio guión bajo expo y bueno también tenemos la es los costos en dónde está y de cuándo a cuándo se presenta así como la accesibilidad que quiere decir que si este espacio es accesible por ejemplo para silla de ruedas o andaderas o incluso si cuenta con una guía para un público invidente o con debilidad visual también tenemos en la misma app que se puede acceder a una encuesta para medir el impacto que tuvimos y tenemos un tríptico en el cual igual también viene la información donde se ubica el museo que nos acobijó los costos y también vienen las actividades así como el plano de sala vienen datos curiosos acerca de la difracción o la reflexión y de este lado pues ya viene la conjunción de lo que vendría siendo las emociones y un poco adentrando al plano del arte y bueno en cuanto a las actividades para el público tuvimos tres la primera la que se muestra a mano izquierda es dirigida a un público con debilidad visual esto lo hicimos pensando en que también hay personas que gustan de ir a museos y que quisimos darles un espacio en el que también pudieran interpretar y participar es un recorrido especial para ellos pensado especialmente para ellos en el que se les mostrarán algunas esculturas que se pueden y están hechas precisamente para que sean tocadas la segunda actividad la que se muestra del lado derecho es una conferencia titulada emociones compartidas el arte a través del otro en el que se invita a dos artistas el primero es Francisco Javier Vázquez mejor conocido como y el segundo es Miguel Atilano el cual es una artista independiente que también está incursionando en el ámbito del arte moderno y se tiene pensado que sea una sesión con cupo limitado también para tener espacios y oportunidades de todos para participar la siguiente por favor y bueno Leti ya les había comentado un poco acerca de la aplicación pero nuestra tercera actividad es virtual y hace referencia a la aplicación de TikTok que en estos días ha tenido mucho auge y mucha participación por parte del público al que estamos dirigiéndonos que son jóvenes entonces hicimos la propuesta de hacer un filtro de TikTok la siguiente por favor en el que los participantes pudieran podría decirse como recrear las poses que se proponen por medio de las obras de arte entonces los usuarios tienen dos oportunidades para posar y por default la aplicación o el filtro elige alguna de las dos fotografías y te hace como un match o sea que se parecen y también te sale la opción de conocer más acerca de esta obra y de la misma manera compartirlo en redes sociales y también esto nos va a servir a nosotras como equipo curatorial para medir qué tanto están usando y qué tanto están como apropiándose podría decirse esta actividad los jóvenes o a qué otro público llega entonces también es como una manera de evaluar el impacto que está teniendo la actividad y puede decirse que incluso la exposición la siguiente y bueno ya para concluir creo que nosotras como equipo nos entendimos muy bien desde el principio eso fue creo que uno de los mejores pros que tuvimos las ideas creo que fueron muy fluidas y también a pesar de las situaciones que fueron como suscitándose como que nunca pudimos vernos en persona para discutirlo creo que pudimos sobrellevar y más que nada salir adelante con estas nuevas actividades e impresiones que estábamos teniendo al respecto de este trabajo que para nosotras era toda una innovación porque como historiadoras pues no estábamos muy preparadas para este tipo de desarrollo entonces creo que logramos hacer como nuevas competencias entre nosotras mismas de decir yo edito yo escribo yo esto entonces creo que fue muy fluida nuestra convivencia sí también para concluir pensamos que fue un aunque fue un semestre como algo atropellado debido a los paros pandemias pudimos tener un buen trabajo a pesar de todas las situaciones y sin duda es un trabajo ardo es una buena herramienta para saber a qué se enfrenta un historiador en el ámbito de los museos de la curaduría y sí es muy enriquecedor hacer todo este trabajo es pesado pero es bastante enriquecedor ya para finalizar queremos dejarles esta maquetación final justo de nuestra exposición y pues agradecer más que nada pues al seminario de patrimonios y museos y divulgación del arte de la profesora Ana Laura Torres por ser parte de esta experiencia y pues muchas gracias a todas y todos por ponernos atención gracias muchas gracias Edna Leti y Sara representantes de Caleidoscopio origen significado y percepción de los colores en el arte ahora sí ya me acordé de su de su subtítulo que como vieron es una propuesta curatorial de carácter interdisciplinar con sede en el museo memoria y tolerancia con toda una serie de propuestas de carácter interactivo para incentivar no solamente el conocimiento del color desde los aspectos más científicos sino también de carácter estético vamos entonces a continuar con la tercera y última carpeta curatorial de este ciclo titulada por los representantes de este conjunto de trabajo Lilian Bruno Laura y Andrés COVIDianidad muy ad hoc justamente de los elementos tocados de manera tangencial hasta ahora les doy entonces la pantalla y el micrófono para presentar su resultado de trabajo de acuerdo buenos días nosotros somos el equipo que elaboró la carpeta curatorial de la exposición COVIDianidad la realidad confinada en el museo que tiene como sede el museo nacional de las culturas primero que nada me gustaría presentar a nuestro equipo de trabajo comenzando con mi compañera Laura de la Rosa quien es representante del museo Franz Mayer Diego Olvera que representa el museo nacional de la estampa Bruno Ramírez que es representante del museo nacional de San Carlos y su servidora que soy representante del museo nacional de arte para comenzar podemos decir que nuestro proyecto tiene fines divulgativos porque a pesar de tener un público meta específico queremos que el mensaje de la exposición llegue a la mayor cantidad de personas por lo que está trabajado en un lenguaje apto para la comprensión de las personas y necesidad de conocimientos previos de la materia y ya que mencionamos el público meta de nuestra exposición cabe aclarar que eso se trata de jóvenes universitarios de entre 21 y 30 años pues consideramos que durante esta edad los jóvenes están más enfocados hacia la búsqueda de conocimiento y es una cualidad que podemos explotar para acercarlos al arte es por ello que la misión de este proyecto fue entablar un diálogo entre las obras elegidas dentro de los museos que representamos a partir de una temática en común entre ellas que fue el confinamiento vivido a nivel mundial durante el año 2020 para generar y promover en el público una experiencia que genere lazos identitarios sobre su propia cotidianidad buscando que incentiven la valoración de las expresiones culturales con esta temática como guía se llevó a cabo la selección de obras bajo el criterio en el cual se reflejarán aspectos del costumbrismo o de la vida cotidiana como los acervos de los museos participantes son muy grandes la exposición pues en sí es muy grande estos objetos además dotarán a la muestra de un panorama extenso del arte tanto al interior de nuestro país así como ejemplos clave de las escuelas europeas que influyeron en el propio desarrollo del arte en México por lo que nuestra muestra está dividida en tres núcleos el primero es nos quedamos en casa el segundo es miramos a través de la ventana y el tercero es y por fin salimos con todo este proyecto tenemos como objetivos siguiendo la situación por la cuarentena del COVID-19 mostrarle a un público joven la forma en la que las expresiones artísticas también se encuentran vinculadas con su presente que la exposición genere en ellos un sentido de identificación y autoconocimiento a través de las diferentes manifestaciones de la cotidianidad vista durante el confinamiento y a partir de ellos los jóvenes puedan entablar por ellos mismos y con ayuda de ciertos elementos de los cuales se les dotarán un diálogo entre las obras de la exposición y sus propios pensamientos referentes a diversos factores dentro de sus hogares también se busca que los jóvenes amplíen su criterio acerca de las diferentes realidades que se viven en una sociedad tan variada como lo es la actual para que haya una mayor comprensión del comportamiento que expresan en ciertas situaciones Bueno respecto a las obras que encontramos en nuestra propuesta forman parte de las colecciones de cuatro museos el Museo Nacional del Arte Museo Nacional de San Carlos Las Mayer y Museo Nacional de la Estampa evidentemente debido a toda esta diversidad de donde eran originarias las obras pues se tuvo que responder a distintos caracteres y formas podemos encontrar desde obras al óleo grabados alguna escultura y por así decirlo algunas piezas decorativas Ahora relacionado al tema del concepto curatorial debemos mencionar que nuestra exposición cuenta con una gran variedad de formatos estilos y autores el enfoque que se dio a dicha presentación es el de la cotidianidad como ya habíamos mencionado durante ese confinamiento en casa a grandes rasgos la carpeta curatorial nos da una muestra muy amplia de las actividades y las formas que hicieron muy presentes a lo largo de todos esos meses durante la contingencia sanitaria por COVID-19 si bien la selección de obras abarcó distintos estilos y épocas intentó que cada una de estas piezas de alguna u otra forma se vinculara con los distintos aspectos de la vida cotidiana con esto anterior nos referimos a que todas las obras elegidas ya sean pinturas esculturas o hasta las piezas decorativas estén relacionadas a contextos que les pueden ser muy familiares a un gran sector de la población a partir de los materiales que están hechos o simplemente con la idea que reflejan en sí mismas en ese sentido también buscamos que nuestro público es decir los jóvenes universitarios se adentren más a estas expresiones que reflejan espacios situaciones y costumbres de esta población megadiversa y que hasta hoy en día siguen siendo muy actuales en cuanto a la labor de documentar las obras la tarea se complicó un poquito más de lo normal ya como se ha visto en toda la labor del seminario ya que pues solo nos vimos con esa limitación de la disponibilidad de las formas digitalizadas de algunos textos y alguno que otro libro que hiciera referencia a las colecciones y a los autores como tal entonces estaríamos hablando de casi que consultar información de forma indirecta únicamente remontándonos al contexto a las técnicas o a las corrientes a las que se insertaban estas obras todo lo anterior pues evidentemente tuvo un gran impacto en todo el desarrollo de nuestro trabajo principalmente por ejemplo las necesidades de montaje pues en algunos casos no se tenía la información básica de la ficha técnica acerca de las dimensiones de las obras de los materiales entonces se tuvieron que usar como referencia en ocasiones otras obras a la colección que pertenecían dichas obras para simplemente darnos una vaga idea de cómo poder abordarlas en este espacio que nos fue concedido para llevar a cabo la exposición y bueno precisamente en cuanto al espacio y las salas que se dieron para llevar a cabo esta exposición pues nos va a hablar un poquito más mi compañero Bruno para saber cómo fue abordado de manera más específica bueno bueno ya les comentó un poco antes mi compañía Lilian que el museo que nos recibió para realizar esta exposición es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo que se encuentra en la calle de Moneda en el Centro Histórico bueno este museo nos otorgó la sala internacional que es su sala de exposiciones temporales y bueno la tipología de este museo es arqueológico etnográfico por lo que nuestro acercamiento en el proyecto a la sociedad actual fue un factor primordial para la invitación que nos realizó y bueno hasta cierto punto nuestra muestra entre otras muchas cosas intenta entender y generar lazos con las personas desde su propio presente como ya también lo han explicado mis compañeros y bueno nuestro siguiente reto como estudiadores en formación fue buscar de manera interdisciplinaria a un arquitecto que nos interpreta el plano porque si bien recibimos este plano al inicio pues por sí solo no no lo entendíamos completamente entonces después de tener ese acercamiento a este arquitecto nosotros tuvimos que llevar la idea bueno las ideas que teníamos sobre cómo desarrollar toda la exposición en este espacio aquí en las imágenes pueden ver como diferentes partes del proceso donde tuvimos que ir corrigiendo ir buscando aplicaciones que nos ayudaran a trabajar sobre los mapas sobre los planos tareas que obviamente pues no no teníamos antes de entrar al seminario presentes y bueno aquí tenemos como los planos finales ya después de todo este arduo trabajo aquí tenemos el de nuestro primer núcleo que nos queda nos encontramos en casa en todos pueden encontrarse las obras en sus respectivos lugares sobre qué están montadas sobre si están montadas en la pared en vitrinas en maniquís o sobre qué aspecto bueno sobre qué materiales están montadas todo esto viene en cada uno de los planos además de los intertextos y los cedularios en los lugares que se encuentran dentro de las salas lo mismo mirábamos a través de la ventana y por fin salimos y bueno continuamos con mi compañera Laura que nos hablará un poco sobre los cedularios y los retos que implicaron esta tarea hola grupo buenos días yo les hablaré acerca del proceso de elaboración de cedularios que acompañan las obras de nuestra exposición museal así como las dificultades y aportaciones que tuvo esta actividad para mostrar formación para nuestra formación dentro del curso en un inicio el equipo debió considerar qué información iba a contener nuestros cedularios para ello pensamos en primera instancia la extensión de texto de cada uno basándonos en el marco de referencia que se nos brindó 250 palabras la introductoria 150 la de núcleo y 100 para el objeto para esto decidimos abrir un documento de Word para que el equipo fuera construyendo los textos que quedarían formalmente establecidos dentro de la maquetación de las cédulas una vez terminada la información ya lista el siguiente reto sería el formato de las cédulas este punto fue fundamental determinarlo bien ya que de él dependía si el público iba a recibir bien la información trabajada de manera adecuada o no es así que buscamos hacerlas a través de tres parámetros principales una de ellas fue la forma aquí decidimos si iba a ser unificada o bien distinta para el ejercicio de la lectura en sala el segundo fue el tipo de letra ya que debía ser legible y amena para su lectura y por último los colores los cuales debían jugar bien conforme al estilo de la exposición para evitar cansar la vista del público y a su vez atraerlo a que las leyera bien una vez explicado a grandes rasgos la estructura de proceder de nuestro trabajo pasemos a nuestras cédulas aquí les presentamos la cédula de introducción en un inicio le agregamos como pueden observar en la parte de arriba la identidad gráfica seguidamente del texto en el que explicamos al público lo que se presentará en las salas por núcleo así como los objetivos de la exposición a ofrecer bien aquí tenemos las cédulas de eje temático en total son tres y cada una de ellas en la parte superior contiene el nombre de los ejes seguido del desarrollo del texto conforme a la temática de cada uno el cual cerramos con una pregunta reflexiva en la parte inferior para preparar al público en su inmersión a sala para las cédulas de objeto decidimos jugar con las formas de la presentación por lo que nuestro equipo optó por crearlas de forma circular cabe agregar aquí que estas en particular son por pieza las cuales fueron previamente seleccionadas ya que no todos los objetos tendrían una como esta sino solamente una ficha técnica para evitar desaturar información al público y que en consecuencia de ello se vaya sin mucho por esta razón tomamos unas pocas que permitieran abrir un diálogo con las personas para incentivarlas al llegar sus vivencias con la pieza otro elemento a elegir para volver más interesante el dinamismo dentro de sala fue unir dos obras en una sola cédula esto nos permitió retomar más piezas que queríamos introducir a la actividad al mismo tiempo que nos concedió aprovechar junto con ella la creación de más hilos conductores para crear más lazos de identidad con el público y bueno aquí vemos el ejemplo de las cartas amorosas de Guadalupe Posada con el reloj autómata que en sala estas obras se encuentran juntas espacialmente y que pudimos aludir a ellas como la unión del tiempo y el amor durante la contingencia creando así una herramienta más para acercarse a las experiencias sensibles del público universitario igualmente todas las cédulas de obra contienen preguntas que invitamos al público que respondan en redes sociales como el uso del hashtag mi cobianidad para que haya una comunicación permanente entre curadores público y la página en la cédula conclusiva la identidad en la parte superior la pusimos nuevamente aquí la podemos ver y posteriormente los mensajes que cierran el recorrido del público con una pequeña alusión a lo que se quería dentro de sala con respecto al contexto del confinamiento y lo visto en la exposición por último tenemos la cédula de créditos en ella volvimos a presentar la identidad en la parte superior y seguido de ello los integrantes del equipo y las instituciones que participaron así como el nombre del museo que nos acogió el trabajo acompañado de sus respectivos logos en la parte inferior y muy bien con esto concluyo la presentación de los cédularios para pasar a los intertextos para complementar nuestra exposición y que se llene de vida decidimos poner dos tipos de intertextos el primero de ellos se trata de audiovisuales que se encargarán de mostrar al público entrevistas a jóvenes tanto de México como del mundo en estas proyecciones se abordarán sus experiencias a nivel individual y dentro del contexto de la pandemia del 2020 cada uno de los vídeos está ubicado conforme a los tres ejes de exposición el segundo por su parte se trata de sonidos ubicados en las zonas específicas de la sala dependiendo de lo que se muestra ya sea el sonido de lugares públicos los amaneceres sonidos de estilo colonial o relatos sobre espacios citadinos como los de Gabriela Villa que nos narra pequeñas vivencias dentro de la ciudad esto insertado en las salas con una estrategia previamente pensada para no invadir los espacios de los audiovisuales así como una pertinente distancia ante ellos para no crear una atmósfera agobiante y al contrario sean disfrutados plenamente bien ahora pasaría la palabra a mi compañero en cuanto a las actividades paralelas a la exposición la primera actividad pensada para complementar la exposición es de manera presencial se trata de una serie de conversatorios con diversos invitados expertos en los temas tratados en la exposición consiste en cinco sesiones los días sábados al mediodía para que así pueda ser accesible a personas que vivan lejos del museo con una visita guiada previa a la charla para que precisamente los asistentes puedan dialogar de manera más sólida sobre lo que han aprendido los invitados mencionados de cada sesión son para la primera el doctor Antonio Rubial García con la conferencia titulada las epidemias desde la edad media hasta el México virreinal la siguiente semana contaríamos con la presencia de la doctora Jessica Ramírez Méndez para que dirija la charla confinados en la nueva España el siguiente sábado contaríamos con la presencia de la doctora Pilar Gonzalvo quien nos contará acerca de la vida familiar en el hogar en la quinta sesión titulada guerra e intervenciones un acercamiento a la vida familiar durante el siglo XIX nos acompañaría el doctor Miguel Soto Estrada y para finalizar este ciclo se presentará el doctor Vigilio Santiago Jiménez con la charla la vida desde el confinamiento un panorama actual la siguiente actividad propuesta se trata de una serie de videos que se subirán a la plataforma de YouTube en los cuales se explicarán tutoriales de cómo elaborar objetos relacionados a la exposición el público que tenga acceso a estos materiales podrá realizar actividades como tejer su propio sarape hacer un grabado un alajero o pintar una propia escena de su vida cotidiana esta actividad fue pensada en concordancia con la situación de la pandemia y cómo será el desarrollo de actividades museales ahora que se tienen que tomar ciertas medidas de prevención por ello optamos por recurrir a lo digital a partir de una forma de una plataforma de fácil acceso y de manejo como YouTube en cuanto al material de sala igual contamos con dos el primero es un folleto que el visitante se le otorgará al principio de la exposición pensando en que tenemos un museo muy grande una exposición muy grande este folleto los ayudará a resumir lo que encontramos en sala y también les planteará preguntas que se pueden responder con el hashtag mi COVIDianidad el siguiente material de sala es un póster que pueden llevarse al final de la exposición ahora sí que a manera de souvenir y de promoción de la exposición en la parte de enfrente tenemos la pintura de Manuel Ocaranza del amor del colibri y igual tenemos preguntas que exploten lo que se vio en la exposición y en la parte de atrás contamos con la invitación a los cursos que les mencioné aquí se pueden ver bueno aquí tenemos lo que es la evaluación de la actividad de evaluación esta es una actividad evaluativa que consiste en la selección de una obra en sala dependiendo si la persona se sintió identificado con esa obra en especial decide en qué grado y seguidamente la persona explica con voz alta el porqué se sintió identificado con esa obra para tomar las medidas preventivas de salud correspondientes y la pantalla enseguida lo graba y lo registra al final se muestra el nivel cuantitativo de cuántas personas eligieron esa misma obra y al final también se muestra en la siguiente pestaña pues la opinión de esa persona junto con las demás que hayan dejado su actividad registrada estos datos tienen doble función ya que pues nos ayudan a nosotros a nivel el nivel de impacto que tuvo nuestra exposición sobre el público al mismo tiempo que refuerza la conexión que haya tenido pues el visitante con las obras y que este mismo se entienda como un individuo dentro de una sociedad que vive cosas similares a él en este caso lo que es el confinamiento y bueno ya para cerrar un poco nuestra participación bueno en nuestro equipo curatorial como conclusiones podemos señalar que existe una gran necesidad de demostrar a los estudiadores en formación diversas maneras de realizar su trabajo colaborativo con colegas no solo de la misma disciplina sino como se ha señalado a lo largo de todas las exposiciones de manera interdisciplinaria que sin lugar a dudas es uno de los principales aprendizajes que fuimos formando a lo largo de este y cualquier seminario de divulgación histórica para que funcione de manera más óptima cada uno de los aprendizajes como se ha visto a lo largo de la exposición y la de todos los equipos es fundamental que los estudiantes de historia comiencen a adoptarse de diversas herramientas que en un primer momento parecen lejanas a nuestro oficio pero que en realidad son de mucha utilidad a lo largo de la vida tanto académica como profesional bueno el seminario Patrimonio Museos y Divulgación del Arte muestra a los estudiantes un primer acercamiento al museo como institución y a todo el gran aparato que conlleva la proyección de una exposición dentro de un espacio museal a través de muy diversas dinámicas aquí en la imagen podemos ver algunas de las dinámicas que se ponen haciendo en el semestre pasado y bueno y generar en el estudiante la necesidad de aprender y desarrollar estas habilidades como ya se han señalado la búsqueda de catalogación de obras pertenecientes a diversos espacios museales el acercamiento a la edición digital de muy diversos productos de elaboración de textos divulgativos que sean de fácil acceso para todos los públicos dentro de los museos entre muchas otras el seminario además sirve como una excusa para que los estudiantes observen la necesidad que tienen diversos museos en la actualidad de expertos y personas preparadas y actualizadas en referencia a las nuevas necesidades que se deben implementar en el interior para su funcionamiento y bueno en una era tecnológica en la que vivimos y bueno en los meses pasados hemos sido testigos de esta enorme necesidad creada por los espacios museales para que funcionaran a pesar de todo a la distancia una gran mayoría de los estudiadores tanto en formación como profesionales invisibilizan la gran necesidad de acercarse en sus escritos y proyectos a un público mayor que no necesariamente es meramente académico sino que son quizá personas interesadas en conocer otros enfoques fuera de los libros de texto escolares y que normalmente pueden llegar a sentirse rechazados por los enfoques académicos que los profesionales en la historia tenemos una tarea realizada tanto por este seminario como los que pertenecen al programa Historia, Urbanismo y Patrimonio Cultural sin lugar a dudas es hacer consciente al estudiante de esta necesidad y de ciertas maneras de generar este vínculo entre la sociedad y la historia invitando a los estudiantes y al público en general a cuestionarse otras maneras de realizar estas labores antes de terminar me gustaría agradecer a la profesora Ana Laura Torres por la labor emprendida a lo largo de los semestres en los que trabajó con nosotros y que bueno el día de hoy estamos finalizando a la doctora Jessica Ramírez Méndez por emprender toda esta rama dentro de la carrera de historia el acercamiento de la divulgación y a todas las autoridades y colaboradores que han dotado de sus conocimientos a esta relevante visión y necesidad histórica y bueno ya para terminar me gustaría mencionar uno de los lemas que sin duda ha hecho fundamentales al grupo Historia y Patrimonio Cultural a lo largo de los años y que es una invitación para los estudiantes en formación de llevar la historia más allá de la academia muchas gracias muchas gracias al equipo de COVIDianidad la realidad confinada en el museo que un poco quizá no lo sé sin quererlo sin pensarlo o de manera ya premeditada mediante Bruno realiza esta especie como de conclusión o cierre que me parece muy ad hoc porque en efecto insisto en que esta este resultado o esta grabación de lo que está haciendo la presentación de las carpetas curatoriales tiene como finalidad última aproximar a el historiador hacia un ámbito de trabajo y de desarrollo que tiene como fundamento la divulgación del saber mediante otros formatos otros discursos otros niveles de lectura entonces aprovecho para agradecer también a quienes se han seguido uniendo a la conversación y pues reiterar en todo caso más allá de la retroalimentación que recibieron vía correo electrónico a los y las participantes de esta edición del seminario con sus respectivas propuestas anatomía caleidoscopio y COVIDianidad mi gratitud también y mi reconocimiento por la calidad y constancia de trabajo que mostraron a lo largo de este semestre y no solo ya que es un resultado como bien señalaba Bruno de carácter anual que ha involucrado otro tipo de dinámicas también presenciales de sensibilización y aquí nos encontramos justamente cerrando este ciclo ahora siendo las 9 con 18 minutos vamos a dar pauta a una ronda de comentarios preguntas las interacciones que aquellos y aquellas que se sumaron esta mañana pudieran tener con relación al trabajo presentado por los distintos equipos de carpeta curatorial no sé si hubiese por ahí alguien que levante su mano o que encienda su micrófono directamente para realizar alguna intervención vamos a dar unos 15 minutos aproximadamente para que pudiera haber este diálogo con relación a lo que se nos ha presentado esta mañana alguien que quisiera participar dar algún comentario lanzar alguna pregunta nada de los mismos participantes que quisieran señalar algo a sus colegas como habíamos hecho en otras ocasiones ¿yo profesora? Sí Leti Bueno pues más que nada agradecer a los tres equipos el trabajo que se hizo para la presentación estuvieron todos muy bien me gustó creo que ahora se dio a entender de manera más concreta y fácil justamente el desarrollo que se nos había pedido dentro de las carpetas curatoriales incluso el equipo de anatomía pues mencionó la parte pues monetaria lo cual es también que a veces es algo es parte principal dentro de la al momento justamente de crear una exposición ¿no? y no lo dejaron de lado y pues nada más agradecer el esfuerzo que se hizo si yo me sumo a ese agradecimiento y a ese reconocimiento y reitero que el resultado inextenso de estas carpetas que ha sido presentada el día de hoy se podrá además consultar en el wordpress de los seminarios de esta línea de divulgación cultural e histórica para que evidentemente sirvan como una orientación y puedan también funcionar como un recurso para reflexionar los alcances de la historia más allá del ámbito académico abro de nuevo la invitación y el micrófono por si hubiese algún otro participante alguna otra participante de esta mañana que quisiera lanzar algún comentario pregunta observación buenos días buenos días sí este bueno yo soy estudiante de arte digital y me gustó mucho las presentaciones y creo que algo importante y algo digamos innovador entre comillas sería incluir la realidad virtual o la realidad aumentada sería muy interesante ver modelos así o incluso filtros en instagram donde se pueda representar lo que expusieron algo relacionado a los museos y yo creo que sería interesante y divertido sí por supuesto creo que en el marco del coloquio sexto coloquio encuentros y desencuentros los medios de divulgación para el patrimonio para el cual obviamente también haremos extensiva la invitación a todos y todas las participantes de esta mañana vamos un poco a ensayar esto que señalabas Sandra de buscar formatos alternativos para divulgar empleando los recursos que dan las redes sociales que da la realidad virtual de hecho una de las propuestas no sé si alguno de los equipos quisiera hacer eco de esto posteriormente es que una premiere o una parte de lo que sería la exposición pueda llevarse a la realidad digital de tal forma que pudiera ser un nicho de visita en tercera dimensión para poder pues justo en el lenguaje arquitectónico generar una especie de render que diera cuenta de cómo se vería la exposición efectivamente montada en sala ¿alguien más que quisiera comentar alguna cuestión al respecto? yo yo siquiera sí gracias buenos días a todos y todas bueno primero que nada pues una felicitación a todos los equipos creo que este tipo de labores en las que tratamos como comentaba Bruno de acercar la historia a públicos más amplios que los colegas y los académicos pues siempre son muy admirables ¿no? me gustaron todas las presentaciones en especial me llamó la atención la del equipo de calidoscopio se me hace muy muy interesante pero me causó cierta inquietud que la exposición como que se basara en colores y tuviera un énfasis especial en la gente ciega y débil visual no sé si el equipo nos pudiera comentar un poco sobre por qué esta combinación de factores muchas gracias por la pregunta tan pertinente Rose que yo creo que en alguna ocasión la tocamos pero bueno ahora el micrófono es de Sara de Leti y de Edna un poco para ahondar brevemente al respecto sí muchas gracias por la pregunta Rose bueno creo que no hubo como mucha oportunidad de ahondar en esta cuestión de los colores y estas cuestiones pero respondiendo a la primera pregunta es que todo se va como uniendo por así decirlo porque por ejemplo los colores son verde azul verde y amarillo entonces si los ponemos en ese orden nos vamos a dar cuenta que si combinas el verde el azul perdón con el amarillo se forma verde entonces en nuestra sala justamente el segundo eje o la segunda sala es el verde entonces están como acomodados como en esta en esa secuencia podría decirse y también teníamos pensado hacer como esta relación con los sentimientos en el que por ejemplo la sala azul se hiciera un poco más como referencia al tipo de sentimientos que son como un poco más oscuros por así decirlo en el sentido de la tristeza de la melancolía el verde es un poco más positivo en esta como lucha emocional por salir adelante y el amarillo que es el último es como un poco más representativo de la felicidad y cuestiones un poco más como puede decirse llenas de luz obviamente sabemos que las cuestiones emocionales no son lineales y que no siempre se sigue como este proceso pero es como la propuesta que se sigue y se pone como sobre la mesa para que también el visitante pueda tener como este acercamiento y este como este como pequeño viaje en el durante las salas en el que pueda sentirse reflejado decir ah pues si en esta pintura se refleja tal y yo me siento de la misma manera quizá pueda hacer alguna interpretación personal que me lleve a entenderla mejor o cuestiones un poco más de este sentido entonces fue por lo que decidimos relacionarlo con los colores con el arte y sobre la del calidoscopio no sé si cara o leti quieran mencionar algo al respecto bueno acerca de lo que también mencionaba Edna para dirigirlo a la pregunta de Rose sé que suena difícil por ejemplo que alguien que tiene discapacidad bueno esta cuestión de que no vea bien pues nosotras hagamos una exposición con estos elementos que son muy llamativos sin embargo como mencionaba Edna no solo buscamos verlo a través de algo visual sino que también algo sensorial en este caso pues las emociones y yo sé que tal vez esas emociones pues no alguien no puede llegar y tal vez leerlo así como tal pero por eso también dentro de la exposición quisimos explorar otro tipo de cuestiones en este caso las actividades como va a haber obras que no nos dio tiempo de mencionarlo pero va a haber obras que se pueden tocar que la persona pueda sentirlo y a partir de quien esté guiando o que por medio de la aplicación lo pueda escuchar pueda experimentar sin necesidad de ver y sería muy interesante también ver o entender cómo estas personas pueden reconocer su entorno y también por medio aunque no lo puedan ver en este caso se pueda sentir porque al final la exposición va dirigida va de la mano con las emociones y pues justo también el calidoscopio creo que representa toda esta cuestión no solo de ver sino de sentir toda esta gama de emociones que en un principio a nosotros se nos hizo un poco complicado también reducirlo porque no nos podríamos meter como tal a la física o a la psicología pero pues al menos también quisimos hacerlo inclusivo en ese sentido de que no solo nos quedáramos con una referencia nada más de algo que se pueda ver sino que también se pueda sentir muchas gracias por la puntualización y bueno en efecto creo que es un público complejo más allá de la temática que se decidiera abordar y que fue retador me parece en todo caso para este equipo pensar de qué manera involucrarlos para para que pudieran a su vez tener una experiencia estética dentro del museo y y vinculada a su vez con una posible aportación de los historiadores a nivel de lo social alguien más quisiera lanzar una pregunta un comentario alguna observación sí buenos días mi nombre es Amparo buenos días maestra pues quisiera agradecer bueno más bien felicitar a todo el equipo y agradecer a usted maestra y a mi hermana la invitación para poder estar aquí presente y conocer las exposiciones de su grupo felicitarlos realmente porque como bien decían es una gran labor por el investigar y tener que reducir toda esa investigación en algo que puede permitirnos a nosotros acercarnos más en este caso a los museos y pues me gustaría además comentar que me gusta el que me hayan invitado porque también para mí rompe un estigma muchas veces para mí hablar de historia me suena a meternos solamente a libros y hablar del pasado y del presente entonces escuchar que también tiene que ver con toda esta cuestión arquitectónica de los museos de nuestro patrimonio pues la verdad es muy enriquecedor y pues felicitarlos en este aspecto que nos permitan conocer justamente de los museos entonces felicitar realmente a los equipos y pues me han dado justamente esta inquietud de justamente acercarme más al arte y a los museos y pues hasta me puse a pensar de cuántos museos realmente existen cuántos yo conozco y cuántos he visitado entonces pues qué triste que esta cotidianidad de la pandemia pues nos haya limitado a lo virtual pero qué padre que ustedes nos han permitido justamente podernos acercar un poquito más a los museos desde esta nueva cotidianidad como bien lo mencionan y pues felicitar también al equipo de Caleidoscopio que efectivamente pues la inclusión de que pensaron justamente las personas con discapacidad visual y auditiva entonces qué padre que sigan haciendo este acercamiento también entonces pues muchas gracias nuevamente por permitirme estar aquí presente y pues felicitarlos por permitirnos justamente a los museos gracias muchas gracias a ti Amparo que te uniste a esta sesión mañanera tempranera para no sonar políticos y que disfrutaste de ella al final creo que parte de los retos de esta propuesta era de cantar como bien decías mucha información en un formato distinto que visibilizar el trabajo de la historia como algo dinámico que va más allá del gabinete de los libros y que ahora en el contexto actual pues bien puede servirse también de herramientas digitales como nos hacían la observación hace unos minutos ¿alguien más quisiera lanzar alguna pregunta observación comentario? ¿a yo? hola buenos días pues vamos a felicitar tanto al seminario como a la organización yo soy egresada de este seminario de patrimonio y la verdad es que pues siempre acudir a las presentaciones y a los coloquios que hacen pues hacen que uno ya desde afuera a veces ya trabajando en estas cosas pues tenga como un refresh ¿no? de lo que se está haciendo de lo que pues las demandas que tiene la población en tanto la divulgación y me parece que el trabajo que hicieron los tres equipos es realmente súper profesional con mucha calidad y la temática me gusta bastante en los tres encuentro que la parte de los sentimientos y apelar a ello en esta situación tan extraña es una línea que no sé si estaba incluida en sus lecturas y me gustaría saber un poco eso porque en parte los sentidos y los sentimientos el cuerpo y pues las vivencias que todos hemos tenido al interior de nuestras casas es un punto que tienen en común entonces no sé si salió de alguna lectura y si sí que la recomendaran me pareció que todos lo aterrizaron muy bien cada quien en su área y pues felicitarlos nada más por tan buenos trabajos me pareció que la inclusión de los medios digitales en el caso de caleidoscopio fue bastante concisa herramientas muy interesantes y pues nada creo que como historiadores a veces justo bajar esta parte del texto la síntesis y las cédulas o los modelos digitales es a veces complejo ¿no? entonces creo que cada quien lo llevó a muy buen puerto y pues felicidades que bueno que sigan haciendo este trabajo y lo padre es que pues incluyan a más personas que pues nos nutrimos de su trabajo y pues gracias muchas gracias a ti Liliana me da gusto escucharte que te presentas además como egresada de estos proyectos aprovecho para decir que por aquí justamente para el equipo de caleidoscopio CEMELI les dejó una recomendación de texturas resiliencia sería bueno justo revisarla y recuperando la idea de Liliana y la cuestión de las recomendaciones al respecto de cómo vino el proceso de aterrizaje para sus propuestas curatoriales chicos y chicas no sé si alguien quisiera comentar alguna cuestión al respecto quizá particularmente covidianidad que en efecto es una propuesta que emerge del contexto actual le cedo el micrófono bueno creo que creo que la pregunta de Liliana va un poco más enfocada si en conjunto los tres equipos trabajamos como el tema de de los sentimientos de todo este aparato en realidad creo que inconscientemente lo hicimos pero no bajo ninguna lectura quizá por referencias a otras clases a otros maestros fue que fuimos como acercándonos cada quien desde su perspectiva claro el enfoque nosotros por un lado justo un poco con las ideas del doctor Antonio Rubial todo lo que trabaja fue que nos acercamos un poco hacia la cotidianidad no sé no sé si los demás equipos también quisieran mencionar qué fue lo que siguieron si siguieron algún maestro alguna otra clase por ahí Lilian tenía levantada la mano sí en cuanto a lo que menciona Bruno de lo trabajado durante el seminario principalmente en la segunda etapa tuvimos algunas lecturas sobre estudios de público y se nos repitió mucho que los estudios de público en museos como que en México están muy atrasados y es necesario poner enfoque en ello también recibimos conferencias en las que nos hablaban precisamente de los sentimientos que hay que generar en el público para que el museo deje de ser un lugar tan sacralizado y ritual y que el público el público se involucre y el museo cumpla una de sus funciones que es tanto la educación como digamos un enfoque ético en las personas para que se siga actualizando y pues sí precisamente continúe su función Edna Ah bueno también quería comentar nosotras así como lo comentó Bruno quizá fue un poco más inconsciente pero al principio de esta planificación al menos de nuestra propuesta curatorial el equipo de Caleidoscopio consultó la obra de lo escritor en el arte de Kandinsky y nos sirvió no solo para conocer la propuesta de arte sino también para guiarnos un poco más en el ámbito de cómo abordar esta cuestión un poco más sentimental emocional porque sí fueron como muchos temas y sentí que nos perdimos durante algún tiempo entonces esa es como nuestra recomendación por parte del equipo Kandinsky de lo espiritual en el arte nos faltaría quizá solo la voz de anatomía si quisieran por ahí señalar algo sobre cómo aterrizaron en el cuerpo las reflexiones para su exposición pues en torno a las emociones y sentimientos creo que nosotros no fuimos de los equipos más alejados del tema sin embargo creo que nuestra propuesta va más en reflexionar acerca de la pues creación artística o sea y cierto tipo de bueno más bien consideramos que toda creación artística conlleva también un proceso introspectivo del artista en el que pues se cuestiona cómo es que siente y cómo es que lo vierte sobre la obra de arte entonces yo creo que yo creo que a partir de la actividad de la última actividad que propusimos de evaluación es donde hay un margen para que el visitante pueda explayar o pueda dialogar artísticamente también a partir de su propia creación qué es lo que siente y cómo es que lo vive incluso nosotros lo pensábamos mucho en el sentido de que para poder entender o disfrutar justamente de nuestra exposición se partía solo de un elemento principal que era el cuerpo y pues ese lo disponemos todos entonces a partir de eso queríamos generar este diálogo directo con el público entonces sí inciden las sensaciones y la experiencia que tenemos cada individuo y vincularlo a este discurso artístico justo para entender que van de la mano que el arte no es ajeno a nosotros y que podemos disfrutar de este tipo de exposiciones que muchas veces se posicionan como lo decíamos como la alta cultura o como no vinculado a un público a la mayoría de públicos muchas gracias por sus comentarios aquí dice Liliana que muchas felicidades y muy padres las respuestas que han dado creo que en efecto lo llegábamos a comentar los museos son espacios de sensibilización y que por lo tanto esa sensibilización está implicando todo el tiempo al visitante para ponerse en juego con relación al tema con relación a la disposición de los objetos a las dinámicas propuestas así recuerdo o recupero las diferentes sesiones donde justamente trabajábamos el tema de públicos para entender que de su conocimiento parten las propuestas exitosas por así denominarlas y la necesidad justamente de documentar ese proceso de recepción a partir de evaluaciones que pudieran ser cualitativas y no solamente de perfil sociodemográfico por aquí les dice Brenda Corona que muchas felicidades a todos los equipos buen trabajo y para el equipo de anatomía la pregunta ¿cómo creen que ahora pueda el cuerpo tener una inclusión particularmente en el tiempo de pandemia? Es una pregunta sumamente interesante creo que hasta el momento nosotros no nos habíamos planteado con total conciencia cómo es que el cuerpo se vive a partir del tiempo de pandemia pero creo que si algo también predominó mucho en nuestras ideas fue de cómo es este reflejo a través cómo te ves en el espejo o sea cómo a partir de este reflejo te observas y supongo bueno yo supongo que a partir de ahorita que estamos tanto tiempo en casa también cambia ya no tanto nos ven los otros sino también cómo nos vemos nosotros mismos o sea imagínense todos los días levantarte verte de cierta forma la forma en la que te viste o sea la forma en la que te representas o te vas a a relacionar con el mundo ha cambiado porque ese mundo ya no es ya no es el habitual o el que comúnmente te circundaba sino que ahora por ejemplo el cuerpo también ya no es o sea es mi cuerpo físico pero también mi cuerpo virtual y que solamente también se ve de una parte de de mis hombros a la pantalla y cómo también está transformando mi visión de de este de este parámetro tan pequeño o sea por ejemplo la forma en la que nos vemos o sea cómo me veo a partir de esta pantalla y qué es lo que quiero que los demás vean es interesante ver en este tiempo de pandemia cómo es que nos conformamos también como cuerpos virtuales yo creo que varios de nosotros al tomarnos una foto para Instagram o para tal pues si buscamos a veces buscamos una aceptación y creo que eso es algo que también se discute en la muestra y en las actividades de de cómo es que nos percibimos nosotros y también cómo es que nos perciben nosotros y además este pensaría yo en que probablemente se dé una nueva interpretación sobre el cuerpo del otro ¿no? de la otra edad y esto a través de las obras que este ha realizado este Spencer Tunick el autor de los desnudos gigantes que hubo en el Zócalo aquí en la Ciudad de México hace ya casi 10 años y todos estos desnudos que ha ido organizando y cómo su nueva propuesta es a partir de pues esta de distanciamiento social juntar igual propuestas sobre la corporalidad pero a través de lo virtual como a través de la webcam los modelos prestan su cuerpo para que el artista haga nuevas propuestas relacionadas a cómo si bien se sigue manteniendo una corporalidad pues individual ya la relación con la otra edad es muy distinta y se maneja a través de pantallas y ya no es directa como tal claro en efecto aquí quiero recuperar algunos comentarios del chat en principio Semeli que hace una felicitación extensiva a todos y todas por su trabajo y además señala justamente esta posibilidad que da la virtualidad las propuestas expositivas y de manera particular el caso de anatomía para problematizar también los otros cuerpos no solo el cuerpo del otro sino los otros cuerpos que también aquí viene un poco a colación preguntas que le hacían a caleidoscopio respecto de la discapacidad visual la debilidad visual es decir cómo los cuerpos con ciertas diferencias se representan en el arte y rescato también lo que señalaba Pilar con respecto del cuerpo virtual el cuerpo digital como este nuevo vehículo de comunicación a través de las pantallas en efecto respuesta para amparo las carpetas curatoriales en su formato de pdf podrán consultarse en el wordpress de los seminarios a través de sus respectivos conocidos y participantes de los de los equipos curatoriales se les podrá hacer llegar la liga y está abierta la invitación para darle like a la página de facebook de seminarios de patrimonio unam que tiene como logotipo este inmueble en azul con la banda curva hacia abajo historia y patrimonio a través de esa página en facebook del instagram y del tiktok que se creó vamos a divulgar tanto este vídeo como las carpetas y otras propuestas digitales en el marco del sexto coloquio encuentros y desencuentros el patrimonio y sus medios para la divulgación pregunta por aquí Cristina y con esta pregunta vamos a cerrar también para anatomía el por qué no jerarquizar las obras en el marco de la de la exposición esto para anatomía y aquí en el chat para todos y todas las participantes nuestro compañero Bruno ha dejado el enlace del wordpress en donde las carpetas estarán disponibles a partir de octubre anatomía por ahí les preguntaban entonces si jerarquizaron o no sus obras que bueno yo sé que sí pero si quieren puntualizar en ese detalle creo que estaría muy bien sí muchas gracias a todos por sus preguntas realmente buscamos como mencionábamos un lenguaje homogéneo que justo a partir de los ejes como que se pudiera entender la obra y no queríamos recaer en este discurso de las esculturas o las pinturas o las fotografías tienen cierta categorización o jerarquización en el discurso artístico sino que más bien justo a partir de un espectador activo pudiera él mismo consolidar cuál es la obra con la que más tiene empatía o cuál es la que más le desperta como estas emociones estas sensaciones estas experiencias entonces a partir de eso el mismo visitante pudiera como generar esta jerarquización él mismo entonces por eso lo llamamos un poco más en el ámbito social que la materialidad misma de la obra muchas gracias por la aclaración Alejandra por parte del equipo de anatomía bueno somos en total casi 30 participantes los que estuvimos justamente atendiendo a esta sesión de presentación de las carpetas curatoriales del siglo 2022 y pues no me queda más que agradecer de nueva cuenta a los y las integrantes de los equipos curatoriales reiterar para los y las asistentes también su invitación para asistir al coloquio en donde podrán si gustan por supuesto compartir este video para que se difunda más el trabajo de esta generación en particular de estas propuestas expositivas y pues no me queda más también que desearles buen inicio de semana buen día y que podamos seguir sanos y sanas tranquilas tranquilos en casa les agradezco mucho y espero que tengan un excelente inicio de semana muchísimas gracias por haber asistido por haber participado y por supuesto a los equipos mi reconocimiento por su profesionalismo por la calidad de su trabajo que ya lo podrán ver disponible en el wordpress que nos ha compartido el enlace Bruno a través del chat que tengan muy buen inicio de semana muy buen lunes cuidémonos todos y todas y hasta luego pronto